Bienvenidos a una nueva clase de construcciones metálicas y de maderas. Y ya en el capítulo de construcciones de maderas vamos a arrancar con el ejemplo práctico número 3, que consiste en una verificación o dimensionamiento al arrancamiento de uniones de tablas. El ejemplo práctico consiste en un cartel compuesto totalmente de elementos de madera con las dimensiones que se ven en pantalla y sometido a una carga del viento o en la cual consideramos como carga única y principal la carga del viento. Vamos a dimensionar, como se ve en el dibujito de la derecha, las uniones tanto a uniones clavadas como el uso de tirafondos. Vamos a desarrollar tres puntos en el práctico, el dimensionamiento de las tablas del tablero, el dimensionamiento de los parantes verticales del tablero, del cartel I, y el arrancamiento, vamos a dimensionar y verificar el arrancamiento de las tablas del tablero. Lo importante es, por eso está remarcado el punto 3, el punto 1 y 2 vamos a pasarlos rápidamente o vamos a, capaz algún punto también nos saltemos porque consisten en temas que por ahí, no por ahí sino que eventualmente se van a dar en profundidad en prácticos posteriores. Así que también, para este caso, pueden pasar de largo un poco el tema 1 y 2 o mirarlos simplemente muy por encima y la idea de este práctico sí es el desarrollo del punto 3 en detalle. Las recomendaciones para las clases grabadas son las de siempre, se da una velocidad capaz rápida, o no habitual, pero porque pueden manejar los tiempos de la clase. Se recomienda que obviamente sigan con papel y lápiz. Obviamente les voy a dejar un PDF, el PDF del práctico, sí, se los voy a dejar, lo pueden descargar antes de esta clase, por supuesto, así lo van siguiendo, pero también la idea es ir haciendo papel, lápiz, calculadora en mano y punto por punto de forma lenta y pensada, cosa de poder seguir el práctico y también si cometo algún error ustedes se den cuenta y remarcármelo eventualmente. Y también vamos a utilizar el reglamento CIRSOC 601, que es el de madera, por supuesto, y el apunte de teoría. El práctico es el que ven aquí, el práctico número 3. Esto ya ha sido mostrado por, ya ha sido subido al curso, es para aquellos que ya tienen de años anteriores, es el mismo práctico, pero cuenta con algunos pequeños detalles o correcciones, así que también si están usando copias de años anteriores, síganlo con cuidado, cosa de remarcar esos errores o algunos existentes no corregidos. Bien, entonces, como decíamos, se trata de verificar el cartel de obra, es un cartel compuesto de madera, por supuesto, de las dimensiones y condiciones de la ilustración, sujeto fundamentalmente a carga de viento, determinando así mismo la seguridad ante el arrancamiento de las tablas que conforman el tablero, unidas a los parantes con clavos o tirafondos. Vamos a ver ambos. Se trabaja con madera de pino heliotis, clase de resistencia 2, la acción de viento que llamaremos W, como le llaman el reglamento, es igual a 700 newton por metro cuadrado. Eso es un dato que se saca al CIRSOC 102. Las dimensiones las vemos aquí, tenemos las maderas, las tablas son las que se encuentran de forma horizontal, que tienen una, se pueden ver que son tres tramos de dos metros, los parantes verticales tienen en total 4,5 metros, tienen, y el tablero, propiamente dicho, arranca a 1,5 metros del nivel de suelo. Vemos acá el viento incidente, si juzgamos que la tabla, mejor dicho, si consideramos que las tablas están clavadas del lado derecho, como vemos acá en el perfil del lado derecho del cartel, por supuesto el viento a considerar para el arrancamiento va a venir de izquierda a derecha, ¿sí? Bien, entonces arrancamos, arrancando con el punto 1, lo que es la verificación a la flexión o el dimensionamiento de las tablas del tabelo, en realidad es una verificación porque ya tenemos las medidas, ¿sí? Las tablas son de 1 pulgada por 6 pulgadas, tenemos ahí las dimensiones en centímetros y tenemos la carga resultante, ¿sí? La carga resultante va a ser la carga que marcamos anteriormente, 700 N por metro cuadrado, acá en kN, multiplicando por el área de influencia, fíjense, el área de influencia va a ser la altura de la madera, ¿sí? La altura de la madera es de 15,24 centímetros o 6 pulgadas, eso sería la base si consideramos que nuestra tabla es una viga de sección rectangular, la base es 15,24 centímetros y la altura 2,54, por eso el ancho de influencia en el que tenemos que determinar la resultante de la carga lineal de viento es 15,24 centímetros o esta medida en metros, ¿sí? Lo que nos da una carga de 11 kN por metro, ¿sí? También acá hay una consideración, una consideración, fíjense que como la acción fundamental es la del viento, que es una carga de muy corta duración, no tenemos sobrecargas, o sea, no existen estados de gente parada encima de la tabla o apoyado, etcétera, etcétera, no existen sobrecargas y consideramos para este caso el peso propio despreciable, ¿sí? No lo tenemos en cuenta por hipótesis de trabajo, tenemos que, bueno, y otra aclaración también, fíjense que a la derecha tenemos el estado de cargas, vemos que son los 11 kN, consideramos un tramo de la tabla como simplemente apoyado, ¿sí? Que es el que mayor carga de momento nos va a dar, vemos que si se pudieran conseguir tablas de 6 metros de longitud, lo ideal sería, por supuesto, tener una viga de 3 tramos con 4 apoyos, pero para tener en cuenta, para estar en la seguridad, vamos a considerar de que no hay continuidad entre las tablas, entonces el estado de cargas es una tabla, una viga simplemente apoyada, en el cual vemos la determinación del esfuerzo corte y el esfuerzo normal, ¿sí? En este caso vamos a tener, al no ser una viga continua, vamos a tener un momento grande, entre comillas, ¿sí? Bien, tenemos que ir entonces al reglamento, a la tabla S1131, como vemos aquí, para determinar el FB, vamos al reglamento, entonces, de la tabla, determinamos, fíjense acá, aquí estamos en la tabla S113-1, ¿sí? determinamos los valores de referencia, habíamos dicho por, en la consigna de que nuestra clase de resistencia es 2, ¿sí? y por ello nuestro valor de FB, ¿sí? que fíjense que tenemos un supraíndice que es la, para la flexión en el plano, es de 3,4 y vemos acá las unidades en el reglamento, N por milímetro cuadrado, entonces ahí tenemos el valor de FB, volvemos a nuestro práctico, determinamos FB, que es 3,4 N por metro cuadrado, y luego vamos a afectar esa resistencia por los distintos coeficientes en función de lo que el reglamento nos dice del funcionamiento, de la carga, del funcionamiento de nuestra estructura, etcétera, etcétera, ¿sí? estos son los distintos coeficientes que la tabla 4.3.1 nos da para modificar esta resistencia, mayorarla o disminuirla en función del uso, ¿sí? vamos entonces al reglamento, a la tabla 4.3.1. Bien, en nuestra tabla 4.3.1 vemos que nuestro factor F'B, estamos verificando flexión, ¿sí? estamos verificando porque ya tenemos la sección, vemos cuáles son los factores de ajuste aplicables para este caso, ¿sí? son 6 y más adelante vamos el reglamento directamente a continuación de la tabla 3.1, vemos el detalle de cada uno, así que vamos a ir repasando rápidamente, el primero es el factor de duración de carga, ¿sí? como vamos al práctico, una aclaración importante, fíjense acá abajo, yo tengo la, a medida que voy al reglamento, variando por reglamento, van a poder ver lo que es la página del PDF, ¿sí? no el número de página, no lo que tienen acá abajo, ¿sí? si tienen el reglamento impreso, pueden mirar directamente acá, pero si están siguiéndolo desde un PDF, pueden mirar aquí abajo el número, cosa de facilitar. Bien, entonces dijimos, vamos a ir uno por uno por cada uno de estos factores de ajuste aplicables que también el práctico nos detalla también un poco. En el práctico, entonces, el factor de duración de carga, consideramos que la duración del viento es de, la carga de viento es una carga de corta duración, 10 minutos, entonces según la ecuación 431, nuestro coeficiente CD es 1,6, que es un poco lo que está desarrollado aquí, y fíjense que acá tenemos el factor de duración de la carga, para distintos tipos de carga, nosotros estamos hablando de una carga de viento, no de sismo, pero sí de viento, entonces vemos que el reglamento ya nos dice que se la puede considerar con una duración de 10 minutos, entonces nuestro coeficiente es de 1,6, nuestro CD. Siguiendo a continuación, el segundo coeficiente es el factor de condición de servicio, CM, para ello debemos ir a la tabla 433, vamos a la tabla 433, bajamos un poco, factor de condición de servicio. También nos desarrolla un poco los, peguenle una leyeta a esto, es un poco el, justamente la condición de servicio, si va a tener contenido de humedad, si va a estar sometido a humedad, si la madera, por ejemplo, acá como está resaltado, está en estado verde, etcétera, etcétera, esos son los distintos casos en los que se puede presentar del servicio de nuestra estructura, y el FB para flexión es 0, fíjense que la tabla nos da, es 0,85, para cuando el FB es menor a 7,9 kilonewtons, perdón, 7,9 newtons por metro cuadrado, mejor dicho, nuestro FB es 0,85, pero si nuestro FB es menor factor a 7,9, el CM es 1, ¿sí? Y fíjense que como nuestro FB es 3,4, se cumple lo que dice la cotación del reglamento, 7,9, entonces el factor de CM que tenemos que adoptar, como bien se marca acá, es igual a 1. Bien, el factor de temperatura es en el reglamento, la tabla siguiente, 4, 3, 4, vamos al reglamento, también explica un cómo, un poco, siempre hay que leer un poco, tener en cuenta lo que explica el reglamento, y vemos las condiciones de servicio, ¿sí? Vemos que, cuál es el, para el factor de temperatura, cuáles son las tensiones que estamos tratando, en este caso el FB, el que está en la segunda línea, cuál es la condición de servicio que hemos adoptado, y cuál es el rango de temperatura en el que va a trabajar, obviamente, para nuestra zona, si consideramos nuestra zona, va a ser de 40 para arriba, en el caso más caluroso. Bien, consideramos un ambiente húmedo, estas son hipótesis que, por supuesto, cada calculista debe ir determinando, en este caso consideramos un ambiente húmedo, consideramos el rango de temperatura entre 40 y 52 grados Celsius, por ende, nuestro factor, nos marca la tabla, Ct es igual a 0,7. Bien, en este caso, el siguiente factor es el de estabilidad lateral, Cl, este, por ahí, conceptualmente, este factor se va a desarrollar en profundidad en prácticos posteriores, ya que estamos hablando de pandeo lateral, ¿sí? Pero fíjense que a priori determinamos una relación D sub D, de base sobre altura, de, mejor dicho, espesor sobre ancho de 0,17, 1 pulgada sobre 6 pulgadas, ¿sí? Y si vamos a esa, al desarrollo de ese factor, vemos que en función de distintas relaciones, el reglamento nos pide ciertas condiciones de fabricación o de armado de la estructura. Fíjense que para el primer caso, para la relación entre D y B, entre 1 y 2, el reglamento nos pide que se debe emplear el desplazamiento y giro lateral de los extremos, ¿sí? Cuando tenemos una relación un poco más grande, estas restricciones o estas condiciones que nos pide en el reglamento se van complejizando y básicamente esto es para evitar el pandeo lateral, ¿sí? Cuando las relaciones estas son bastante más grandes. En nuestro caso, como nuestra relación es menor a 1 en realidad, no entra en estos tres casos, adoptamos el valor CL igual a 1 y además, ponemos, en realidad no hace falta porque no cae en el primer caso, pero como recomendación que hacemos nosotros los calculistas a aquellos que van a realizar el cartel, ¿sí? Le decimos asegurar la restricción al giro en los apoyos, ¿sí? Esto es una, digamos, una especie de recomendación o pedido que nosotros como calculistas le hacemos a los que vayan a construir la estructura. Bien, el factor de tamaño CF lo calculamos en la tabla 436, lo vemos en la tabla 436, pero lo, perdón, esto en realidad es una corrección que no hice, ¿sí? Esto, esto está mal, no es la tabla 436, sino que ahí debería decir ecuación, ya les digo, ahí debería decir ecuación 431, ¿sí? Vamos a escribirlo acá, ecuación 4.3-1, ecuación 431, esto es lo que debería estar explicitado ahí, no tabla 436, que es la ecuación justamente que tenemos aquí desarrollada para calcular el factor de tamaño CF, ¿sí? 150 sobre el valor D elevado a la 0,2. Eso nos da un valor de 1,42. Si ustedes realizan el cálculo, si vamos al reglamento, el factor que yo les comentaba es este, esta es la ecuación que les decía que había que corregir en el práctico y fíjense que nos da un valor de C sub F, pero nos limita ese valor por encima, dice que tiene que ser menor o igual a 1,3. Entonces, como nuestro cálculo aquí en el práctico nos da 1,42, adoptamos por supuesto el límite superior 1,3. El factor de distribución de cargas C sub R, fíjense si vamos al tablero, al tablero, perdón, al reglamento, nos da distintas condiciones que se tienen que cumplir, nos explica el funcionamiento de este factor y por ende determinamos, insisto, estos puntos los vamos pasando un poco por encima, pero con una lectura del reglamento, con una lectura de tenía el reglamento, entienden a qué se refiere, adoptamos el C sub R igual a 1. Bien, entonces por último ya podemos determinar nuestra tensión, afectando la tensión F sub B a todos los coeficientes que hemos determinado recién, y fíjense que inclusive nos da una tensión un poco mayor, el F prima B nos da una tensión un poco mayor a la que en principio habíamos determinado. Por otro lado, nuestra tensión de trabajo explicitada en la sección 3, 2, 1, guión 1 del reglamento, en este caso como es la flexión simple, lo determinamos como el momento flector dividido el módulo resistente de nuestra sección, de nuestra tabla, el momento flector máximo lo habíamos determinado más arriba, es 0,06 kN por metro, y el momento resistente de nuestra sección rectangular, recuerdan que es la base del rectángulo por la altura al cuadrado sobre 6, en centímetros tenemos que el módulo resistente es 16,39 centímetros al cubo y por supuesto esto lo, fíjense que acá hay un pequeño embollere, si me permiten, de unidades, pero en realidad eso eventualmente lo tenemos que corregir, mejor dicho tenemos que hacer el pasaje adecuado, y esto nos da una tensión de trabajo en newtons por milímetros cuadrados, cuando pasamos todas estas unidades a newtons por milímetros cuadrados nos da una tensión de trabajo, es decir una tensión máxima a la que va a estar sometida nuestra tabla, de 3,66 newtons por milímetro cuadrado. ven, claramente vemos de que esta tensión de trabajo F sub B es menor a la tensión que soporta nuestra madera 4,95 newtons sobre milímetro cuadrado, por ende estamos en buenas condiciones a la flexión, nuestra tabla de madera se encuentra en buenas condiciones a la flexión para la carga de viento. en un segundo punto realizamos la verificación de la resistencia al corte paralelo a la dirección de las fibras si vamos a la tabla nuevamente a la tabla S113-1 si vamos nuevamente a nuestra tabla lo que el valor que debemos utilizar en este caso es lo que el reglamento denomina como resistencia al corte, ¿sí? el F sub B ese es el valor que utilizamos en newton por milímetro cuadrado entonces nuevamente tenemos el F sub B determinado por la tabla S1 pero también para determinar la tensión máxima debemos afectar a nuestro F sub B con los distintos coeficientes lo que nos dice volvemos a la tabla 4,3,1 4,3,1 ¿sí? y fíjense que hoy habíamos trabajado con estos coeficientes para el F sub B F' sub B B larga y ahora el reglamento nos dice que al F B corta que es para el caso de tensión de corte debemos afectarlos por estos tres coeficientes que ya los tenemos determinados en realidad entonces vamos a nuestro a nuestro práctico el C sub D ya lo tenemos determinado el C sub M y el C sub T también entonces no es más que realizar el producto y tenemos una tensión F' sub B corta de tensión de corte de 0,43 newton por milímetro cuadrado nuestra tensión de trabajo la determinamos aplicando yurásquico-liñón ¿sí? esto es algo dado en estabilidad 2 donde tenemos esta la si recuerdan la deducción pero no hace falta tenemos la la formulita para una sección rectangular regular digamos rectangular tres medios de B sobre el área tenemos tres medios de la fuerza de corte dividida el área de nuestra sección y tenemos una tensión de trabajo de 0,0426 newtons por milímetro cuadrado de nuevo estamos en buenas condiciones ya que nuestra tensión de trabajo es significativamente menor a la tensión máxima que soporta nuestra nuestra tabla nuestra tabla luego en un punto en el punto 1 C tenemos la verificación de la resistencia a la compresión perpendicular a las tablas a las fibras ¿sí? nuevamente fíjense que tenemos una tensión de trabajo que una tensión máxima que nos dan una el reglamento en la tabla 1131 ¿sí? podemos ir de nuevo en la tabla en la tabla 1131 venimos acá y ven que tenemos las las el valor de diseño de referencia a compresión normal a las fibras el F sub C con el simbolito para la clase de resistencia en nuestro caso 2 y también en la tabla 431 nos dice cuáles son los coeficientes a los que debemos afectar al F para determinar al F' C normal debemos al F' C normal debemos afectarlo por estos coeficientes ¿sí? que también de nuevo ya los tenemos determinados determinados entonces decimos que o sea calculamos el F' C normal que es 0.6 newton por milímetro cuadrado fíjense que en este caso el F' terminó siendo menor al F a la tensión inicial que nos da la tabla S1 1 3 guión 1 bien también para la tensión de trabajo porque estamos hablando de compresión normal a las fibras debemos ir a a ver el apoyo ¿sí? cuál es el apoyo de nuestro de nuestro de nuestra de nuestra viga en este caso nuestra viga son tablas eh son las tablas eh del del cartel entonces para la tensión de trabajo primero debemos tener en cuenta eh cuál es el ancho de eh de de nuestro apoyo ¿sí? vamos al dibujito de la primer página fíjense aquí tenemos esto es el apoyo esta tabla lo que tenemos aquí como tabla es nuestra viga habíamos dicho que no había continuidad digamos de que en realidad no no dijimos que no había sino que dijimos que teníamos eh consideramos que no había continuidad para estar del lado digamos ser conservadores y tener una una solicitación mayor vemos entonces eh la configuración del apoyo de de la tabla sobre el parante por eso son las medidas que están en el práctico que vamos a desarrollar ahora eh cuáles son las condiciones de apoyo ¿sí? de ahí sacamos esas medidas y eh volvemos al cálculo aquí eh vemos que se considera el ancho del parante 7,62 centímetros 3 pulgadas y el área comprimida entonces va a ser el ancho del parante por la altura de la tabla esta es nuestra área comprimida 116,13 centímetros al cuadrado esto ¿sí? es este área este área que tenemos aquí ¿sí? epa no me salió ahí toda esta área es lo que consideramos el apoyo habíamos dicho recuerden no confundirse habíamos dicho de que no consideramos continuidad entre las tablas no es porque una tabla está apoyada aquí por la mitad habíamos dicho que no consideramos continuidad en este caso ¿sí? pero para obtener momentos solicitaciones digamos del lado de la seguridad mayores ¿sí? pero eh se puede considerar de que hay continuidad en este caso en el que determinamos el área del apoyo bien entonces la tensión de trabajo obviamente no va a ser más que la fuerza sobre el área ¿por qué consideramos dos? y bueno porque justamente tenemos eh la carga de eh fíjense si nosotros tenemos una eh tenemos el en la primer tabla o en el primer tramo tenemos el primer tramo y acá tenemos eh un valor de B y acá tenemos otro valor de B ¿sí? y si consideramos eh la verificación en un eh parante interior ¿sí? la carga que va a sufrir este parante la compresión que va a sufrir este parante interior va a venir la mitad de este lado ¿sí? y la mitad de este lado ¿sí? cada una de estas rayitas representa un un valor de B B corta el esfuerzo de corte que es el que está acá ¿sí? entonces si consideramos un parante interior aquí debemos tener colocar un 2 consideramos dos veces eh las reacciones una reacción del de la tabla que viene de la izquierda y otra reacción de la tabla que viene eh de la derecha ¿sí? así que de nuevo resalto que en este caso estamos considerando un voy a poner acá parante interior perfecto bien bueno eh cuando realizamos el cálculo de la tensión de trabajo nos da 0,0189 newtons sobre milímetros cuadrados la tensión de trabajo nos da significativamente menor eh a la resistencia entonces estamos en buenas condiciones bien un último punto para el caso de la eh de las tablas es la condición de servicio la verificación de la deformación pendenle una leita a esto eh se concluye que no hace falta verificar para este caso pero bueno insisto esto vamos un poco rápido y eventualmente se lo volverá a dar en más detalle en un segundo punto pasamos a los parantes verticales eh no está dibujado el principio del del práctico pero a priori como para hacer un poco de hacer un poco más completo el práctico se considera que los parantes eh funcionan como columnas eh como una viga eh eh emboladizo digamos como una columna empotrada libre así sería mejor una columna empotrada libre y con la carga de viento si que eventualmente vamos a ver que no no verifica eh no cierra ni por ningún lado así que hay que rehacer un hay que rediseñar la el cartel y vamos a llegar a la la estructura triangular que habíamos visto en principio pero si consideramos eh los parantes verticales de esta manera tenemos entonces una una viga emboladizo en realidad es una columna pero no no la consideramos no tenemos carga de compresión así que tenemos una viga emboladizo de que tiene la carga de viento como vemos aquí eh las mismas condiciones tenemos el tablero arranca a 1,5 metros del nivel del piso de suelo eh la la altura de las tablas o del desarrollo del tablero es 3 metros la carga de viento fíjense que ahora eh como estamos eh la carga de viento habíamos dicho que era eh 700 eh kilonewtons por metro cuadrado si o newtons por metro cuadrado eh ahora tenemos que tener en cuenta lo que ven acá como un ancho de influencia si lo que sería vamos más arriba lo que sería justamente si nosotros estamos de nuevo tenemos que considerar un parante interior como el que estoy resaltando acá entonces nuestro ancho de influencia va a ser un metro a la izquierda y un metro a la derecha si todo esto a ver si tengo otro colorcito no tengo otro colorcito todo esto es el ancho es decir nosotros todo el viento que da en este área lo debemos eh multiplicar por esta ancho de influencia que es un metro a un lado y un metro al otro lado y obtenemos la carga lineal sobre el parante interior dibujado en azul si volvemos lo que tenemos aquí eso es una carga de 1.4 kilonewtons por metro y para determinar el momento máximo la la resultante de esa carga pw está a 3 metros del empotramiento si entonces tenemos acá el cálculo el ancho de influencia 2 metros la carga pw va a ser igual a 1.4 kilonewtons luego tenemos aquí la determinación de la resultante 4.2 kilonewtons si y por último determinamos tanto el momento máximo esto que determinamos aquí es para el empotramiento de nuestra viga en voladizo si determinamos el momento máximo que por supuesto pw por l y el corte máximo que es 4.2 insisto ambos dos están referidos a nuestra viga en voladizo al empotramiento de nuestra viga en voladizo bien pasamos entonces a la misma verificación que habíamos hecho antes con las tablas verificación de la resistencia a la flexión habíamos dicho en el enunciado fíjense que tenemos madera aserrada de pino heliotis clase resistencia 2 ya lo habíamos dicho tenemos el mismo fb fb larga para flexión tenemos el mismo fb corta y ahora de la misma tabla también mejor dicho de la tabla 1.1.3-3 determinamos el módulo de el módulo de yon mínimo de 2700 newton por milímetro cuadrado este es el reglamento nos dice cuál es el módulo de yon de nuestra de nuestra de la tabla que de la madera que nosotros estamos utilizando así cuando vamos a la tabla 3.1 nos encontramos de nuevo con él con el f prima b que es el fb afectado por todos los coeficientes que ya habíamos determinado antes fíjense el c sub d es el mismo que el anterior el c sub m es el mismo que el anterior vaya viendo porque si estamos hablando de condiciones de trabajo los coeficientes van a ser los mismos hay algunos en los que el coeficiente cambia por ejemplo el c sub l que depende de las dimensiones de nuestra sección ahora ya no estamos no es lo mismo que la tabla entonces debemos volver a calcularlo en el c sub f y el c sub r esto no es es lo mismo que el caso anterior pero simplemente algunos casos algunos coeficientes hay que volver a calcularlo así entonces el c sub l nuevamente es uno el c sub f es por cálculo nos da 0.997 lo tomamos como uno calculamos entonces la tensión resistente resistente f prima b que es 3 por 2 afectado por todos los coeficientes y nos da 3.58 newton por un milímetro cuadrado es un poco poquito mayor a la tensión fb el momento resistente nuevamente es el momento perdón la tensión de trabajo es el momento flector dividido el módulo resistente tensión de trabajo fb f minúscula b hacemos este cálculo si y nos da una tensión de trabajo de 42,72 newton por milímetro cuadrado que no verifica ni por las tapas muchísimo muchísimo mayor un orden mayor al al a nuestra tensión resistente entonces como bien indica en rojo el práctico dice es muy notable que se debe cambiar el diseño estructural sí por ende pasamos del empotrado de una viga simple de una viga empotrada libre a el diseño que en principio les habíamos presentado en el enunciado sí fíjense que ahora como tenemos este parante aquí mejor dicho tenemos el parante original y aquí tenemos un arriostramiento entonces podemos considerar fíjense la deformada aquí de que tenemos una viga de dos tramos de esta manera la viga va a estar simplemente apoyada en la esquina superior en el punto central va a tener un apoyo con continuidad y abajo va a estar empotrado tenemos lo que en estabilidad 13 da como un hiperestático de una viga continua obviamente las medidas no las vamos a cambiar el cartel necesitamos que sea el mismo lo que cambiamos es el diseño y las cargas por supuesto van a ser las mismas las condiciones la separación entre parantes la seguimos tomando igual dos metros pero lo que vamos a hacer como bien remarca acá el práctico vamos a simplificar el cálculo de solicitaciones como lo vamos a hacer como les dije si tenemos una vía continua acá el momento flector máximo en este punto si va a tener un valor que va a ser menor así consideramos a esta viga simplemente apoyada acá acá no me sale el dibujito pero acá si yo considero este tramo como simplemente apoyado el momento flector acá por supuesto que va a ser mayor al momento flector en la vía continua pero lo vamos a considerar así estoy hablando de esta consideración vamos a considerar a este tramo del parante lo vamos a considerar simplemente apoyado para estar del lado de la seguridad ser conservador y no complicar el cálculo o sea justamente como dice aquí simplificar y seguro insisto vamos a estar del lado de la seguridad entonces teniendo en cuenta esa simplificación volvemos a calcular nuestro tenemos el mismo ancho de influencia este 2 metros les recuerdo es porque no modificamos la separación entre parantes si entonces tenemos la carga de viento de newton por metro cuadrado lo multiplicamos por nuestro ancho de influencia obtenemos el mismo valor de carga lineal y fíjense que ahora tenemos un momento máximo de carga lineal por la longitud de nuestra viga simplemente apoyada la consideración que hicimos acá insisto determinamos el momento flector máximo y determinamos el valor de corte máximo si la carga multiplicada por la longitud dividido dos bien luego este lo que continúa de esta sección lo vamos a dejar lo vamos a dejar para para más adelante si quieren mirarlo y escriben una para que esta clase no se haga muy larga viene la verificación de la resistencia a la flexión que tiene un poco en cuenta lo que es el pandeo si lo pueden seguir está bastante bien explicitado todo pero si tienen alguna duda lo pueden escribir en el foro aquí está todo lo que es la el cálculo de la verificación de la tensión a la flexión teniendo en cuenta algunas cuestiones de pandeo como es el coeficiente c sub l si de pandeo lateral y luego viene la verificación de la resistencia al corte paralelo a la dirección de las fibras que también es este si en este caso es muy parecido al que hemos visto y por último vamos a ver el último punto de arrancamiento de las tablas